Los congresistas ahora se sientan en silla en 7 millones de pesos por la silla vacía. Los 187 representantes a la Cámara están estrenando sillas de 7 millones de pesos cada uno. Las están ubicando en cada una de las oficinas de los legisladores, a donde suelen ir dos o tres días a la semana. Los muebles hacen parte de una serie de compras que autorizó la dirección administrativa, a cargo de John Abut Ramírez, ficha del Partido de la U, al inicio del año, con contratos que superan los 30 mil millones de pesos. También compraron televisores, cámaras de televisión, escritorios, cerraduras, baterías y autorizaron arreglos a unas oficinas. Las sillas son de las más costosas del mercado. La Cámara decidió comprar inicialmente 253, pero recientemente dijo que necesitaba 24 más porque la Cámara de Representantes se encuentra en un proceso de mejora continua, de renovación y actualización tecnológica, no solo en la parte de infraestructura, sino a nivel de imagen. Cada silla cuesta 6 billones 990 mil pesos, pero el transporte y la Armada en la oficina de cada congresista cuesta 599 mil pesos más. Es decir, lista para el uso termina saliendo por más de 7 millones 500 mil pesos. Las empezaron a instalar desde hace unos meses a congresistas con antigüedad y la semana pasada a los novatos. La compra de esas sillas se enmarcan en un contrato por 28 mil millones de pesos que se firmó en junio. Pero la dirección administrativa autorizó una adición de 8 mil millones de pesos en octubre para completar los 35 mil millones de pesos. La dirección administrativa hizo el proceso de contratación a través de Bolsa Mercantil de Colombia, quien a su vez, bajo la figura del contrato de comisión, subcontrato a un consorcio que se llama Modernización Cámara 2024. Ese consorcio lo integran dos empresas, Tecnirredes G&B y Grupo Empresarial de Ingeniería y Suministros de Colombia. Las dos son empresas jóvenes. La primera fue creada en 2016 y la segunda en 2018. No tienen registro de otros contratos públicos relacionados al que se ganaron con la Cámara de Representantes. Grupo Empresarial no tuvo ingresos en 2021, 2022 ni 2023 por ningún consejo. Su capital es de 67 millones de pesos puestos por su socio fundador Juan David Rodríguez Gómez. Mientras que Tecnirredes sí dijo haber tenido ingresos en 2023 por más de 2 mil millones de pesos y su socio mayoritario es Onoply Garzón.